Estoy muy contento, primero muchas gracias. El partido se dio como esperábamos, los primeros minutos por ahí nos costó jugar, pero bueno, los clásicos son así, son más de correr. Y después con el correr de los minutos creo que nos pudimos afianzar en el partido, empezamos a jugar un poco más, pudimos hacer nuestro juego, que siempre es intentar jugar con la pelota, y ahí pudimos generar creo la diferencia. En sí fue un partido parejo, pero bueno, las chances que tuvimos nosotros la pudimos aprovechar y bueno, hoy nos quedamos con la victoria. Desde lo personal decíamos, hiciste un gol realmente muy lindo, y también suma tu confianza, Bruno, venís jugando bastante y lo venís haciendo muy bien. Sí, bueno, muchas gracias. Nada, es algo que hablaba con los chicos, que necesitaba por ahí el gol, venía de los partidos que no se me venía dando, el otro día en Fran me quedó uno ahí que me sacaba en la línea, y nada, me lamentaba porque necesitaba el gol, que hacía bastante que no metía, y más en primera, y nada, hoy se me dio, y en un partido así, nada, me pone muy contento. Bien, vienen de una sedilla importante de partidos, todos partidos importantes, pero por lo menos hasta el momento vienen cumpliendo con todas las expectativas que hay sobre ustedes. Sí, sí, venimos con muchos partidos, que yo creo que venimos cumpliendo de una buena manera, y más que nada en la recuperación, que por ahí tampoco es algo fácil, pero bueno, los chicos la verdad que en eso son muy responsables, y el club también nos pone en la recuperación, y bueno, eso hace que estemos bien para todos los partidos, y que podamos competir de la mejor manera. ¿Cuál era por ahí el mensaje antes del partido? ¿Qué es lo que estuvieron hablando del vestuario? ¿Qué es lo que por ahí les indicó Gonzalo? No, lo que te decía antes, que al principio del partido se iba a dar así, había que presionar mucho, y bueno, creo que se dio así, y después plasmarlo en otro juego, nada más que eso. Bien, bueno, por último, ¿a quién le querés dedicar este gol y esta victoria tan importante en el Clásico? Nada, a toda la gente, que si bien hoy la temperatura estaba ideal para venir a la cancha, después bueno, se puso más fresco, pero bueno, estaba lleno, los chicos ahí, las chiquitas que están siempre haciendo el aguante, y nada, la familia que está ahí en la tribuna siempre apoyando. Bruno, felicidades, y bueno, a descansar y a pensar en el partido que viene. Bueno, muchas gracias.